Silberio es un hombre bueno, no es violento, no es brusco, no es tosco, es un hombre muy amoroso, coopera mucho en la casa, él era el que preparaba el desayuno. Es una lástima de que a un hombre que siempre yo lo llamé como un jiquí, un Antonio Maceo, esté pasando por la situación precaria que hoy en día está viviendo. Los tres meses de estar en prisión en Valle Grande le dio una trombosis por una discusión que tenía con la seguridad del Estado. Ellos no quisieron creer cuando él caía en el piso de que realmente le había pasado algo. Ellos cuando pasó el tiempo es que se dan cuenta que verdaderamente le pasaba algo y es que empiezan a correr. De ahí lo transmiten para Coadonga, lo remiten y allí dicen que le dio una trombosis. Trombosis que le ha dejado el lado izquierdo completo paralizado. A mucho yo pelear y protestar. Estuvo 21 días en el hospital del Combinado que le empezaron a hacer fisioterapia. Mejoró bastante. Dejó de babiarse. Pero el 23 de abril me llama y con la voz, que casi apenas lo pude entender, me dice que le habían dado dos isquemias transitorias. Me dijo que necesitaban los medicamentos y yo le dije yo te los voy a mandar. Desde el 23 de abril no le permiten el teléfono. El 25 de marzo me tocaba la visita y me desnegaron la visita. Producto a que no estoy casado según ellos ponen. Cuando el 87% de la población cubana vive en concubinato. Y después de un año y nueve meses es que me dicen a mí de que no lo puedo ver porque yo no estoy casada con él. Es duro y yo como familia, porque soy la única familia que él tiene, me siento también atada de pies y manos. Ya yo no sé dónde ir. Yo he dado quejas en dirección de prisiones, fiscalía, tribunal provincial. Ya yo no sé dónde ir o sea, por los caminos legales. Ya todo yo lo he agotado. Y entonces lo que no quiero es que me entreguen a mi esposo muerto. Que me lo entreguen en una caja. Producto, es que yo pienso mucho en eso. Y me duele porque estos esbirros no se apiaban de un hombre que prácticamente lo están matando lentamente. Yo lo único que pido a la opinión internacional, a los opositores que nos unamos. Nuestros presos necesitan de nuestra ayuda.